Mujer, no de ahora, sino de hace muchísimos años, porque no debemos permitir que exista maltrato, discriminación hacia la mujer. Es increíble, aquí en el norte estamos muy avanzados en el tema de la igualdad, nos falta mucho, por supuesto, y qué bueno que ustedes se han capacitado para poder ayudar a todas las mujeres de Nuevo Laredo. Pero voy a poner algunos casos, platicaba hace unos días un amigo que en algunos estados de la República y en algunos pueblos del interior de México, todavía inclusive la mujer desempeñando el mismo trabajo que un hombre, gana la mitad. El hombre gana el doble porque es el hombre y la mujer gana la mitad porque es mujer. Y la verdad es increíble que en este año, en el 2010, a 200 años del inicio de nuestra independencia, 100 años del inicio de nuestra revolución, sigan existiendo casos de discriminación en nuestro país. Luego sigue el de capacitación, pero con ellas, obviamente, con las de la Comisión de Policías por la Igualdad, nos vamos a estar trabajando permanentemente, retroalimentándolas, dándoles información, en fin. Muchas gracias. Y las mujeres policías de la Comisión, ¿en dónde van a estar? ¿Van a acudir? Sí, ellas van a estar ahí en la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero van a estar al pendiente de todos estos casos. ¿Y qué es lo que van a hacer cuando vengan casos? A las mujeres las van a informar. El mayor problema de las mujeres que son a tratar es que no saben qué leyes que las protege, no saben que hay instancias que les ofrecen servicios gratuitos como el Instituto de la Mujer, que les da una asesoría legal gratis, que les da terapia psicológica gratis para ella, para sus hijos, para su pareja. No saben que existe un refugio para la mujer víctima de maltrato. No saben que en un momento dado pueden ir y pedirle a un juez una orden de protección, que eso va a restringir que el agresor se acerque a ella o a sus hijos. En fin, carecen de mucha información. Entonces, no es lo mismo que teniendo ya toda la información, ellas deciden lo que van a hacer, porque en un momento dado, aunque la tengan, pueden decir, yo me quedo como estoy. A que sin tenerla, sin saber que todas esas opciones tienen, tomen decisiones equivocadas. ¿Y cuántos casos son los que se detectan de normalidad? En las agencias del Ministerio Público aquí en Nuevo Laredo nos reportan que hay entre 60 y 70 casos denunciados usualmente. Denunciados. Pero en realidad hay muchísimos más. En realidad son muchas de las mujeres que no denuncian. Creo que denuncian menos del 20% de las que son víctimas. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.